El país ya cuenta con una de las legislaciones más modernas de donación de órganos y tejidos. Un solo donante puede salvar hasta 55 vidas. La ley establece que todos los colombianos somos donantes a menos que dejemos constancia de no serlo. Marcela, y es que la mayoría de senadores opina que donar órganos es el acto más altruista de solidaridad con el prójimo. Desde el pasado 4 de febrero todos los colombianos somos donantes potenciales de órganos y tejidos tras la entrada en vigencia de la ley 1805 de 2016. Les preguntamos a los senadores si donarían sus órganos. El día que ya no estemos en este mundo, si los órganos pueden servir para salvar otras vidas, yo creo que debe ser un propósito de Colombia. Claro que donaría órganos, ese es un servicio social vital después de la muerte que el ser humano puede seguir prestando. ¿Cómo así que nos entierran y nos creman con todos los tejidos y órganos y podemos beneficiar hasta 52 personas, salvar vidas? Pueden ser nuestro familiar, nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro vecino, nuestro amigo. Ese es un deber ciudadano y humanitario de la mayor trascendencia. De manera que si podemos aportar para que otros vivan, que mejor causa que esa. En el legislativo destacan los grandes beneficios de esta ley, ya que según el Instituto Nacional de Salud, de cada donante se pueden llegar a beneficiar hasta 55 personas. Yo lo haría con gusto, respeto a quienes no lo hagan, pero creo que esta ley en buena hora abre una posibilidad para una tragedia humana y es los colombianos y seres humanos que necesitan trasplantes de órganos importantes. Yo pienso que la vida es lo más fundamental que tenemos todos los seres humanos y si se tiene la oportunidad de que otras personas realmente tengan una vida más larga, más duradera y bien, porque no, me parece que es importante y claro que lo haría. La situación en el país es dramática. Alrededor de 2.500 personas se encuentran a la espera de un órgano o tejido de los que en muchos casos depende su vida. Por eso es trascendental donar. Y lo hagamos no simplemente porque la ley nos invita a que lo hagamos, sino que lo hagamos como un acto personal, como un acto de compromiso, como un acto humanitario, como un acto de desprendimiento hacia el prójimo. Uno cuando se muere nada se lleva, ni siquiera los órganos, de dejar que estos se pudran la tierra o queden incinerados en un órgano crematorio, pues es mejor que salven vías. Por lo que los invito a unirse a la campaña de donación de órganos. El dolor no existirá porque después de la muerte solo nos queda un paso hacia el cielo. La ley contempla que si algún ciudadano no quiere donar sus órganos una vez muera, en vida deberá expresarlo a su EPS o registrarse como no donante ante el Instituto Nacional de Salud con declaración auténtica en notaría. Hay que tratar de ganarlas para este lado. Ya después muertas, ¿para qué? Se van a la tumba con unos órganos. Yo creo que es un tema de tranquilidad de conciencia también. Que hay que respetar la libertad de conciencia. Hay seguramente cierto tipo de creencias, las cuales no permiten que se donen órganos. Eso está perfectamente entendible. Esto tiene dimensiones bioéticas, espirituales, religiosas que por supuesto son completamente respetables. La ley exige además a hospitales y clínicas contar con los recursos humanos y técnicos idóneos para detectar en tiempo real a los potenciales donantes.